y como están sean todos cordialmente bienvenidos una vez más al canal bueno como ya saben en el canal tenemos algunas recetitas con nopales pero bueno en el día de hoy vamos a prepararlos de una manera súper especial como ya lo vieron en el título se llaman nopalitos placeros porque aquí aquí no le encanta ir al mercadito a comerse un delicioso taco placero para las personas que no saben que es un taco placero pues imagínense su tortilla recién hechecita con un buena 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 cantidad de nopalitos un chicharroncito una salsita un guacamole no 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 es una auténtica chulada y hoy te voy a mostrar cómo se preparan es una receta súper sencilla porque ya saben que las recetas que subimos aquí en el canal son así súper sencillas pero bien bien deliciosas bueno pues vamos a comenzar con esta preparación voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que ustedes vean que es súper sencillito que tenemos por acá de ingredientes pues chécale nada más tenemos por acá tres dientes de ajo son ajitos de tamaño normal a tamaño medianitos y lo único que tenemos que hacer es comenzar a aplicarlos finamente pues este proceso es rapidísimo como te vas a dar cuenta y de una vez te voy comunicando que yo ya tengo por acá una cazuelita las cazuelitas de barro que ya sabes que a mí me encanta me fascina trabajar con ellas porque me recuerda mucho como el sazón de mi abuelita ese sazón de hogar ese sazón tradicional que pues obviamente hace que las cosas estén aún más más deliciosas por acá ya la tengo previamente ya la caliente como te lo acabo de decir ahorita voy a agregar un poquitito de aceitito aceite vegetal que todos tenemos en el lugar y chécate nada más vamos a venir tantito estaba que está calientito y bueno vamos a comenzar entonces a sofreír nuestro ajo de esta manera como empiezan a ver estos aromas a este a encantarnos obviamente el olfato y bueno por acá mientras tanto yo voy cortando mi cebollita previamente pues ya están lavaditas único que tenemos que hacer es quitar esta primera capa que pues obviamente no nos va a servir vamos a quitarla de ambas partes porque es una cebolla completita y listo vamos a filetear la solamente queremos julianitas las minitas finitas va que va este súper sencillito tratar de hacer esto lo más cuidadoso yo creo que ya mi cuchillo le hace falta un poquitito de filo pero más adelante los se lo vamos a sacar y vamos vamos a agregarla por acá nuevamente igual bien también se lo voy a agregar por acá tenemos una buena cantidad de cebollita porque es lo que le va a dar ese saborcito tan especial yo por acá ya tengo el elemento principal que es el nopalito va lo único que vamos a hacer pues obviamente es pelarlos y luego lavarlos manden mi amorcito acá tengo a mi hijo ya quiere también grabarlo vamos a ver que pasa amor vamos a hacer unos nopalitos va si mi amor diles hola una galleta miren bueno te dejo tantito vale me consigo por la receta ahora si por acá tenemos entonces los nopales como les acabo de decir lo único que tenemos que hacer es pelarlos y después lavarlos perfectamente ahora vamos a hacer un corte por aquí a la mitad los volteamos este creo que este paso ya se los había mostrado en algún otro vídeo y pues solamente con mucho cuidado vamos a sacar tiritas de nopales de esta manera es súper rápido es bien sencillito y vean esto esta preparación se los juro va a quedar deliciosa a mí en lo personal igual aquí en la familia nos fascina comer nopales nos fascina porque como les repito como que trae ese recuerdito a mercado ese recuerdo a un día a un dominguito familiar porque pues al menos aquí es donde vivo es súper común que los domingos hagamos este tipo de cosas este tipo de comida súper súper tradicionales y aparte muy deliciosa movemos un poco es lo que seguimos cortando la otra parte de los nopales en este caso yo compré una docena es una docena si me la venden aquí en donde yo vivo y pues ya chécate lo fácil y rápido que es y vaciamos perfectamente esto por acá chécate o sea se ve una vasta cantidad se ve considerable creo que es algo de lo que de los buenos que tienen los nopales que rinden muchísimo aparte de los que son sumamente deliciosos checa esta preparación tan genial ahora bien nuestro tercer elemento que el cuarto elemento ya perdón que vamos a agregar es zanahoria yo por acá tengo zanahoria y como la vamos a cortar cristian bueno pues igual previamente tiene que estar bien lavada bien desinfectada y vamos a cortarla primero cortamos las puntas cortamos por aquí a la mitad y vamos a sacar bastoncitos nuevamente va que va entonces sacamos los bastoncitos de esta manera primero partimos por la mitad y luego a sacar láminas previas antes de hacer los bastones una vez que lo tenemos así pues lo único que tenemos que hacer es chécate lo fácil que es también yo por acá tengo unas tantas vamos a agregarse ya por acá para que se vayan conociendo los sabores voy a agregarlos que acabo de picar y nuevamente mezclamos chécale una auténtica chulada un poco de chile chile de árbol es un chile pequeñito que la verdad si tiene un sabor algo picante pero bueno a nosotros los mexicanos bueno no generalizo pero a la mayoría nos gustan las cosas picantes las cosas que tengan bastante sabor así a chilito entonces por ende le voy a agregar un puñito ¿cuánto es un puñito? pues una como unos 50 gramitos por acá fíjate es lo que le va a dar igual un toque no sabes delicioso también por acá tenemos un poco de orégano vamos a trocearlo de esta manera aquí de orégano recién molidito vamos a hacer esto para que es lo que le va a dar igual muchísimo sabor a esta preparación yo creo que le voy a agregar otro poquitito más y pues obviamente lo que nunca debe de faltar en la preparación tenemos por acá una vasta cantidad cantidad considerable y ya aquí te lo dejo a tu criterio no sé qué tanto te gusten el consumo de este alimento pero bueno que tenga bastante sabor nuestra preparación y pues no resta más que mover y tapar esta preparación hasta el punto en que los dopales queden perfectamente cocinados La zanahoria se suavice un poco y estamos listos para degustar esta chulada Tenemos por acá, checa, en verdad se ve genial, se ve bastante rico, se ve muy muy delicioso Y ahora, ahí te van uno de mis tips, uno de mis tips así súper recomendables Para retirar el exceso de babita, que en realidad no se llama baba, se llama musílago Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Simple y sencillamente vamos a agregar un das o un chorrito de vinagre por acá Ya casi al final de la cocción, para que se le quite casi por completo Obviamente no le vamos a retirar todo, todo, porque sería imposible Es una naturaleza del nopal, te den este musílago que como te comento, así es su nombre Entonces pues solamente es para reducir un poco esa cantidad de musílago que teníamos en exceso Pero ahora nada más, fíjate, creo que con musílago, sin musílago, estos nopalitos son exquisitos Antes de hacer el pequeño sacrificio de probar esos deliciosos nopalitos Déjenme les platico algo rapidísimo Como la mayoría de ustedes, de todas o de todos ustedes ya saben Yo vivo aquí en el Estado de México, entonces tenemos una central de abastos Cada ocho días, en los viernes, pues es obvio que se ponen los puestecitos Donde vienen todo este tipo de alimentos, los nopalitos, avitas, chilitos, tortitas de papa Huevera de pescado, pescado, mojarritas, bueno, una infinidad de cosas Que la verdad está súper delicioso Más adelante yo creo, y tengo las ganas de ir a grabarlo Para que ustedes vean la auténtica chulada Creo que en los mercaditos es donde vamos a encontrar La auténtica gastronomía, obviamente de la región Y pues bueno, así es como me sirven un taco a mí en esos lugares Voy y siempre agarro tortillas así, si necesitas de comer Ellos mismos me ponen una vasta cantidad así de nopalitos Si yo pido nopales, si yo pido hueverita, en este caso como les digo Mojarrita, pescado enchilado Créanme que de todo eso me ponen Luego, fíjense, con una salsita bien rica En este caso yo no le voy a poner Porque los chiles que ya le agregué Pues son bastante picocitos Así que yo creo que con eso va a ser suficiente Bueno, con ese picor Igual su chicharroncito Y creo que vamos a ponerle un chilito acá para ver Si en realidad sí está picante, si está potente Y vean, ahora sí Vamos para adentro este delicioso taquito Porque está A ver, ¿a quién ya se la tocó? Por favor, díganme Chequenlo, eh No inventen O sea, está picocito El chile se da ese toque Picante Pero no, no, no Es irresistible no comerse taco con todo ese chilito Porque está Es lo que igual le da muchísimo sabor Vamos a darle nuevamente Chulada Picante, la verdad Muchísimo Ya se estaba sudando Pero muy, muy rico, la verdad Bueno amigos, pues así combinamos una recetita más Espero que les haya gustado bastante Igual solamente para aclarar esto Chequen como ya tenemos muy, muy poco El excedente de babita o de musílago Que ya les había comentado Entonces es la receta ideal Para cocer nuestros nopales sin babita ¿Va que va? Bueno, yo me despido Soy su amigo Cristian Espero que estén bastante bien Yo estoy también muy bien Pero también bastante enchilado Así que, pues bueno Me despido Nos vemos próximamente Ya saben, siempre Regálenme su like Compártanlo Y pues es todo Nos vemos Hasta la próxima Besos enormes Para todas y para todos Y mil gracias Dios los bendiga Hasta la próxima Ay, no manches Pica Uff Pero están deliciosos Pruébalos ¿Alguien quiere?